Hola mis valientes, hoy vamos a hablar de la diferencia que existe entre tristeza y depresión. ¿Cuántas veces has escuchado a alguien decir estoy deprimido? La tristeza y la depresión son términos que a menudo se confunden, pero son dos cosas diferentes. La tristeza es una emoción natural y normal que experimentamos en respuesta a situaciones difíciles o estresantes y se relaciona con eventos específicos como una pérdida, una decepción o un cambio de vida significativo. La tristeza puede ser intensa y durar un periodo de tiempo, pero generalmente disminuye con el tiempo y no afecta significativamente a la capacidad de una persona para funcionar en su vida cotidiana. La depresión, por otro lado, es un trastorno del estado de ánimo que causa una sensación persistente de tristeza y pérdida de interés en las actividades diarias. La depresión puede durar semanas, meses o incluso años y puede afectar significativamente la capacidad de una persona para funcionar en su vida cotidiana. La depresión puede ocurrir sin una causa específica o puede estar relacionada con una combinación de factores como genética, desequilibrios químicos en el cerebro, trauma o problemas de salud física. Además de la tristeza, la depresión puede causar síntomas como pérdida de interés o placer en actividades, alteraciones del sueño, cambios en el apetito, fatiga, dificultad para concentrarse, sentimientos de inutilidad, culpa y pensamientos de muerte o suicidio. Es importante destacar que aunque la tristeza es una emoción normal y a menudo es un componente de la depresión, no todas las personas que experimentan tristeza tienen depresión. Si la tristeza persiste durante un periodo prolongado de tiempo, interfiere significativamente en la capacidad de una persona para funcionar en su vida cotidiana o se acompaña de otros síntomas depresivos, es recomendable buscar ayuda profesional para determinar si se trata de depresión u otro problema de salud mental. Y esto es todo por hoy. ¡Nos vemos en el próximo vídeo!